skoda el fabricante de vehículos que cuyo volkswagen nos deja ver algunos de los skates del nuevo skoda fabia que saldrá para el 2022 aparentemente tendrá una imagen mucho más agresiva y dinámica con líneas más rectas y más deportivas que el modelo actual muy bien amigos no olviden suscribirse a este su canal gracias y hasta pronto